Como estudiante de estudios ambientales, estoy aprendiendo de primera mano la importancia del agua. Los tipos de plantas que cultivamos pueden ayudar a conservar este preciado recurso. Nuestras familias y aquellos a quienes amamos prosperan con agua limpia. En los colegios comunitarios del Condado de Orange, puedes construir tu futuro en la conservación del agua y también estudios ambientales. El futuro es tuyo para construir. Inscríbase hoy. Para más información, visite futurebuilt.org. Gracias.